¿Qué es lo más importante? El tema de residuos, el tema de transporte, cosas generales para seguir funcionando, algunas pequeñas decisiones que había que tomar, hay una obra del Consejo Nacional de Discapacitados que ya están los fondos, ya está el predio y eso habría que ir comenzando, eso sí tomamos la decisión y bueno, vamos a seguir conversando y acá lo más importante es las diferentes reuniones que seguramente participarán el Secretario de Hacienda del municipio, con personas que vamos a designar nosotros para ir avanzando.